Ha sido, como el año pasado, colaboración, un trabajo interconcejalía entre la Concejalía de Atención Social, Festejos, Cultura y el Consejo de la Juventud, que, como siempre, pues aporta su trabajo, su esfuerzo para que esta realidad pueda ser ilusionante para todos. La verdad es que este año también contamos con entidades colaboradoras, como todos los años, este año, bueno, se ha procurado, que es igual que el año pasado, todos los servicios del Ayuntamiento, la Asamblea Regional, este año también se suma a esta actuación el Hospital de Santa Lucía, el Hospital Rosel y los Centros de Atención Primaria, que también van a hacer su montaña de juguetes para después aportar la montaña grande, Practiser, Eroski, Carrefour 1 y 2, la Escuela de Turismo, Telecartagena, los Clubes de Mayores, las entidades de acción social, las entidades de cooperación, en fin, un sinfín de entidades que van a hacer posible que este año, como en años anteriores, pues la respuesta de solidaridad del pueblo de Cartagena, reflejada en esos juguetes, pues tenga su destino adecuado. Gracias.